Comenzamos la conferencia de prensa con el emprendedor Leandro Romagnoli. Bueno, Pibi, buenas tardes. Quería consultarte primero qué análisis hace del partido, si crees que es justa la derrota, pero sobre todo, cómo viste la acción de Bombergaard con Brey, que me parece que es determinante en el primer tiempo. La verdad que una bronca terrible, una bronca terrible. No puede ser que se hace un partido que el árbitro cobre de esa manera. En un primer tiempo que habíamos hecho buenísimo, neutralizando al rival, teniendo la pelota, generando las situaciones. El primer penal lo cobra, pero tarda como cinco minutos porque va al bar a ver si había alguna falta para Boca, para anular el penal. Eso es lo que hace. Bueno, quiere ir atrás, quiere ver si había una falta porque no quería cobrar el penal. Después hay un penal, Andrés, ni lo va a ver, ni lo llaman para ir a verlo. Que es un penalazo, que es un mano a mano de Andrés, que podía ser el segundo o el penal, ni lo va a ver. Porque sabía que era penal y si lo iba a ver lo tenía que cobrar. Después se arranca como el equipo, o sea, no se estaba jugando bien y había hecho un buen primer tiempo. Ya lo último empieza con las chiquititas, que te cobra una falta, que no te cobra. Entonces ya te empieza a meter al rival en tu propia área. Un empujón de Jiménez a Romagna en el primer tiempo deja seguir y genera una situación de gol para Boca. Y en el segundo tiempo cobra un empujón de Gonzalo, que viene la situación del centro y el gol. Te voy enumerando todas las que hizo. De a poco, como te digo, te va metiendo. Después, una jugada, una falta del jugador de Boca, es el de San Lorenzo. Juega rápido el de San Lorenzo. Con el pase lo deja solo a Legui. Corta la jugada porque él quiere amonestar. Entonces cortó la jugada. Y así todo el partido. Así todo el partido. Así es muy difícil. La verdad que así es muy difícil. Me quedo tranquilo y contento por el partido que hizo el equipo. Creo que superó al rival en mayoría del tiempo. Y después, bueno, nos faltó definirlo más que nada en el primer tiempo. Las situaciones que tuvimos. Después, obviamente, que Boca mete jugador de experiencia, jugadores de selección, de jerarquía. Y eso también a veces te marca un poco. Las Boca que tuvo, las me dio adentro. Y no hay otro análisis como el que estoy haciendo. Creo que hicimos un buen partido. Me voy recaliente por lo que te conté recién. Y bueno, nada. Creo que ya está. En fin, ¿cómo estás? Lucas, buenas finas. Estamos en vivo para el equipo de San Fío Radio. Están dos consultas. La primera, sobre lo que decías, sobre el árbitro del partido. Si pudiste hablar con él en el durante, en el tiempo, en el postpartido. Y la segunda es, ¿cómo llega desde lo físico, pese a ser hoy un buen partido, un buen primer tiempo? ¿Cómo llega el martes, teniendo en cuenta lo que significa los octavos de final de la Copa de Libertadores? Bueno, ese es otro tema. Supuestamente estaba marcado jugar con Boca un día sábado. Cuando Boca jugaba un miércoles. Después a Boca lo pasaron un jueves. Y a San Lorenzo con Boca lo pasaron un domingo. Nosotros nos toca jugar ahora. El martes creo que nos llegaría 55 horas. Por eso tuvimos la alternativa de hacer algunas variantes. Pensando también en hacer algunos cambios en el tiempo. Más que nada, los que iban a jugar el martes, los que iban a jugar. Y no nos dio. No nos dio porque lo sacamos a Nico solamente. Porque había hecho un gran esfuerzo en el primero. Porque el equipo estaba bien. Teníamos pensado hacer más cambios en el antetiempo. Pero bueno, dejamos el que estaba porque lo estaba haciendo bien. Y no pudimos hacer esa rotación que queríamos. Así que muchos de los que jugaron hoy 90 minutos van a tener que volver a jugar el martes. En un partido tan importante. Después de 48, como dije, creo que son 52 horas. Un partido tan importante y decisivo como es el nuestro de Copa. Pero bueno, así es el calendario que va a ser. Entonces, a veces a uno lo perjudica y a otro no tanto. Hay que bancársela. Pimbi, aquí al medio, a tu derecha. Estamos unidos para Disporradio. Siguiendo un poco la pregunta que te hacían recién. Si la salida de Gisipicio es netamente física pensando en el martes. Y después, es una pregunta repetida. Pero quiero consultarte cómo lo viste al Tamilano post partidos. No te voy a preguntar por los 90 minutos. Lo de Nico, como dije recién. Teníamos pensado hacer varios cambios. Nico porque iba a jugar. Otro era Báez. Otro era Sosa. Podría entrar ahí Johan. Son los jugadores que teníamos pensado que jueguen el martes. Entonces, que tengan 45 minutos o 60 como mucho. Sabiendo el partido que nos espera el martes decisivo, como dije. Pero después, cuando va el transcurso del partido, minuto a minuto. A veces, esos cambios que uno tiene pensado hacer como para tener ese recambio. No se pueden dar por esto que pasó. A los 8 minutos del segundo tiempo nos dieron vuelta el partido. Y bueno, ya no pensás tanto en el martes. Pensás tanto en el momento. ¿Y los jóvenes informados sobre el club? ¿De la manera en la que lo hicieron en el primer tiempo? Sí, lo dije el otro día. Después del partido de Mineiro. No nos olvidemos los chicos que están jugando. Y lo mismo pasó hoy. Muchos. Es la primera vez que vienen a la cancha de Boca a jugar. Una cancha difícil, como todos sabemos. Y bueno, desde ese lado me quedo tranquilo por el partido que hicimos. En el medio tiempo jugaron muchos chicos como Sosa, como Baez. Que vienen haciendo los primeros partidos. Y después pusimos a otra gente de jerarquía, de experiencia como Seba, que hizo un gran partido. Como el Poche también. Y bueno, nada. Me queda esa sensación de haber hecho un gran partido. De no llevarte nada. Y después todo lo otro que remarqué al inicio de la conferencia. Leandro, ¿qué tal aquí? Y con la telechina y de fútbol pasión permanente a M10-10. Pasó algo parecido con Atlético Mineiro. San Lorenzo jugó un muy buen primer tiempo. Se va en ventaja. Tenía el control del partido. Y como ocurrió en el partido de Copa Libertadores de Ida. Le convierte en un gol. Termina el empate. Y es como que San Lorenzo acusa mucho el golpe. ¿Por qué crees que ocurre esto de que controlen el juego en el primer tiempo? Y después, como en el segundo, se les complica. ¿Y cuál es la posibilidad de que Remedy esté en el partido de la vuelta ante Mineiro? Sí, porque también el equipo rival juega. Era sabido que Boca del segundo tiempo se iba a venir. Que iba por ahí a hacer algunos cambios como los hizo. Y que se iba a parar por ahí unos metros más adelante. Y con el empuje de la gente. Eso es obvio. A nosotros a veces nos pasa de local. En el partido contra Nubes lo hicimos un gran primer tiempo. Y en el segundo fue totalmente diferente. Repito, con el empuje de la gente. Con algunas variantes. Y eso es como que lo vas a buscar un poco más. Y es lo que tenía que hacer el rival. Porque por ahí el primer tiempo no había tenido mucho. Era sabido. Y te repito que sabíamos que se iban a venir un poco más. Y después, cuando te hacen el empate. Y bueno, ahí es como que vos tenés que salir un poco más. Ellos se motivan y eso. Y bueno, en ocho minutos te dan vuelta partido. En una falta que no es. Y bueno, como te decía. Con las chiquititas que te va cobrando. Con las que son divididas ahí para el rival. Si es un empujón para el rival. Así es muy difícil. El lado de Remedy. Está tratando de recuperar para llegar de la mejor manera el martes. Creo que por lo que hablé con él es difícil. Tanto él como Braida. No es tan descartado. Pero lo veo difícil. Ahora sí, hacemos las últimas dos preguntas. Hola, Pipi acá. Nicolás Díaz para Pasión por el Ciclón. Quería preguntarte por dos futbolistas en especial. En la mitad de la cancha fue el debut como titular de Santiago Sosa. ¿Cómo lo viste a él? Y Nicolás Tripicchio. Que ya es el tercer partido que viene jugando en la mitad de la cancha. ¿Crees que en esa posición tiene más para arte al equipo que como lateral de derecho? Gracias. Sí, lo de Santi es un chico que ya lo conocemos de reserva y la verdad que se viene potenciando de la mejor manera. Y los partidos que le tocó estar tanto en pretemporada como esto que lo viene haciendo, la verdad que lo viene haciendo bastante bien. Por eso recalco de que no se olvide porque es un chico que tiene tres o cuatro partidas nada más. Y hoy vino a la cancha de Boca, una cancha difícil y lo hizo la verdad que de la mejor manera. Y lo de Nico también encontramos en él, que ya sabíamos hablándolo hoy, lo habíamos visto que nos puede dar mucho de volante, de interno, un doble cinco. Tenemos variante también en la parte de lateral derecho, te puede jugar hoy, lo hizo Gonzalo, también lo viene haciendo bien en Abuel Arias. Entonces creo que él nos da esa experiencia que no tenemos en el medio, tanto con Sosa como con Irala, que son jóvenes, que recién arrancan. Y él tiene esa experiencia, esa pausa que nos puede dar y que nos mejoró en ese medio campo. Hoy el cambio, como dije recién, más que nada fue por tratar de cuidarlo, sabiendo el partido que tenemos. Pero bueno, lo notamos en estos partidos que él se acomodó en esa posición y a nosotros nos resulta bien. Pimí, buenas tardes, Rodrigo Vizcarra para Pasión Soberana. En un mercado de pases que sigue abierto y en el que llegaron muchos delanteros, ¿considerás vital para el armado y el esquema del equipo algún volante creativo que facilitaría las cosas? En esto que sí, también del recambio, del plantel corto. Y eso lo estamos viendo. Todo también depende del martes. Si está la posibilidad de hacer un buen partido y de pasar. Y bueno, ahí estamos viendo de traer un jugador en esa posición. De un interno, llevado enganche, creativo o alguno que otro más. Creo que depende un poco de lo que es la Copa. Si continuás, tenés una doble competencia. Y si no, bueno, solamente te queda el campeonato y por ahí no te hace tanta falta a más jugadores. Por la competencia sola que tenés. Pero bueno, eso depende de lo que pueda llegar el martes. Pimí, muchas gracias. Hasta luego.